Yo solo quiero quererte Delirante amor, castigo de mi destino Que ha sido inspiración, que ha marcado mi camino Te sueño todas las noches, aun estando contigo Soy tu amante, tu sombra, soy tu pasión, tu martirio Quiero que muera conmigo, este amor que está mío Quiero que te falte todo, cuando tú no estés conmigo Me hace daño quererte Tantos recelos, lo amito Tengo celos de mirarte Si no te tengo en mis brazos Tengo celos todo el aire Porque crece de su abrigo Tengo celos de su vida Porque es mi propia vida Me hace daño quererte Me hace daño quererte Tantos recelos, lo amito Tengo celos de mirarte Si no te tengo en mis brazos Si no te tengo en mis brazos Tengo miedos pa' del aire Que te ofrezcan ese abrigo Tengo celos de tu vida Porque es mi propia vida Tengo celos de mi vida Tengo celos de mi vida Tengo celos de mi vida Me hace daño quererte Tantos deseos y amito Tengo celo de mirarte Si no te estoy de mis brazos Tengo celos pa' del aire De tu presa de su abrigo Tengo celos de su vida Porque es mi propia vida Me hace daño quererte Tantos deseos y amito Tengo celo de mirarte Si no te estoy de mis brazos Tengo miedo pa' del aire De tu presa de su abrigo Tengo celo de tu vida Tengo celos de su abrigo Tengo celos de su abrigo